Música Igual que amada rosa que atrae con su perfume Me han embriagado el alma de pasión inmensa con su incertidumbre Su frágil hermosura de diáfano pulgón Me han hechizado tanto que sufro en silencio una pena de amor Por eso vivo hoy sumido en el quebranto Sufriendo el desafío de esta amarga angustia que me está matando Vas a saberlo bien, oh dulce ángel mío Porque mi corazón ya no resiste más de este fatal hastío Música Por eso vivo hoy sumido en el quebranto Sufriendo el desafío de esta amarga angustia que me está matando Vas a saberlo bien, oh dulce ángel mío Porque mi corazón ya no resiste más de este fatal hastío Sufriendo el desafío de esta amarga angustia que me está matando Sufriendo el desafío de esta amarga angustia que me está matando